Hola mis amigos del canal informativo Ángel Roxana El candidato presidencial de Perú Libre, el profesor cajamarquino Pedro Castillo se pronunció nuevamente luego de la masacre ocurrida en el valle Apurímac N en el Mantaro, Braen donde al menos 16 personas perdieron la vida Por nuestra parte yo invoco y llamo al señor Sagasti que empiece por mi y por mi entorno de Perú Libre y Pedro Castillo y mi comando, me pongo a disposición para que hagan todas las investigaciones si es posible ahora mismo, yo voy a estar unas horas en el aeropuerto hagan todo lo necesario, me pongo a disposición porque el Perú no puede estar prestándose para esas cosas primero es la vida, primero es la salud, que hagan las investigaciones para que sean las autoridades señaló Castillo Aquí la cosa es clara ¿Por qué se da este caso? ¿Por qué precisamente el señor Rofiliosi luego de un debate técnico se pronunció diciendo que fulano y fulano personal es cercano a esas cosas, actos subversivos, más van a trabajar con nosotros? El pueblo no es tonto, el pueblo sabe de qué escenarios surgen estas cosas, añadió Bueno, conmigo hasta un siguiente video informativo No olvides darle tu like, suscribirte a este de tu canal Amén Amén